Las autoridades del gobierno anunciaron que no habrá aumento en la tarifa de energía eléctrica durante el segundo semestre del año para todas aquellas personas que consumen menos de 400 kilovatios debido a la disminución del precio de combustible. El gobierno nacional va a seguir focalizando su subsidio para todos aquellos clientes que consumen hasta 400 kilovatios que son el 80% de todos los clientes a nivel nacional que representa casi 3.1 millones de personas. Los ajustes aprobados para el segundo semestre en el esquema tarifario permitirán el ahorro de 132 millones de dólares en facturación eléctrica al país. Cada seis meses la autoridad de servicios públicos revisará el comportamiento de la energía eléctrica para determinar si se hace o no un aumento en la tarifa. En esa tarifa real que pagó el cliente comercial, industrial, el ajuste que ellos reciben para este segundo semestre en atención a la baja del precio de combustible significa que en la nueva tarifa con respecto a lo que pagaron el primer semestre van a tener un descuento entre el 11% y el 26%. Las autoridades señalaron que el nivel de subsidio era insostenible y que no reflejaba de manera real el costo de la energía. En el 2014 el subsidio eléctrico costó 400 millones de dólares, mientras que este año se proyecta en 62 millones de dólares. Y eso obviamente va a tener un costo, el resto de las tarifas se reflejan en el costo real de lo que va a pagar el consumidor y con las condiciones que estamos pues eso inclusive representa una rebaja que en algunos casos es muy importante. Los ciudadanos consultados se alegraron por la medida, sin embargo esperan una reducción por el servicio de energía y de los productos por la baja del combustible. Yo digo que debe de disminuir la tarifa eléctrica porque uno de los países más caros de la luz es Panamá y nosotros producimos aquí electricidad para otros países. Bueno, en realidad la gasolina bajó hace rato, ¿verdad? Y con esa premisa se dijo que se iban a bajar los alimentos y no se logró. En realidad no creo que hay una baja en los precios de los productos porque como sabemos el precio del combustible a nivel mundial ha estado bajando, ha estado disminuyendo su valor, sin embargo no ha habido un cambio acá en lo que es el precio. El gobierno espera que esta reducción de la tarifa beneficie directamente a los precios del consumidor ya que beneficiará a las operaciones de los comercios. Desde Ciudad de Panamá para CD24 Noticias, Ricardo Santana.